Concluye la semana de orientación para los alumnos del Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible. Un título que coordina la Politécnica de Valencia y en cuyo diseño han participado junto a la UPV, otras cinco universidades europeas, la Universidad de Göttingen, Padova, Montpellier, Supacro, Agrocampus West y Agroparistec. En total, 21 estudiantes procedentes de 13 países, como Pakistán, Etiopía, Grecia, Brasil, Serbia e Indonesia, entre otros, se han matriculado en un programa cuyo objetivo principal es formar profesionales altamente cualificados, encargados de gestionar los desafíos actuales y futuros derivados de la protección de cultivos seguros, tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. Decidí empezar mis estudios con este máster para cambiar algo en el mundo, aunque suena un poco idealista, creo que con un máster que tiene que ver con agricultura y sostenibilidad podría cambiar algo y veo que es necesario en nuestros tiempos. Este programa lo ha escogido por el prestigio de las seis universidades y por el alto rango de los profesionales que imparten cada clase del máster. Entonces, sobre todo, quiere aprender de eso para poder aplicarlo después en su país. Quiere ser un muy buen profesional de alto rango dentro de la rama de las ciencias de la agricultura y, a pesar de que el programa Erasmus Mundus es un programa global con un ámbito bastante amplio geográficamente, pero a él le gustaría aplicar ese conocimiento en su país de procedencia para ayudar a mejorar las condiciones de allí. A nivel más académico ha elegido este programa porque tiene mucha relación con sus estudios previos en agricultura y le da la oportunidad de especializarse y alcanzar un nivel más alto en la materia. Y a nivel personal tenía muchas ganas de estar en un equipo de gente internacional con diferentes backgrounds culturales y para compartir esta experiencia desde esos diferentes puntos de vista. A nivel personal tenía una motivación grande de, sobre todo, social, de conocer gente. El máster universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible tiene una duración de dos años y sus alumnos cursarán los estudios al menos en dos países diferentes. La primera fase en la que se ofrece un programa formativo con contenidos comunes sobre aspectos fundamentales en botánica, técnicas de biología molecular, genética de poblaciones o protección de cultivos. 13 de los 21 estudiantes del título han optado por cursarla en la Universitat Politècnica de València. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!